Hola, Miguelito. ¡Hola, tío Gisciano! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, qué bueno. Yo igual te jugué. La medicina me quiero vestir distinta para ir a trabajar. Oye, hijo, me voy a probar unas cositas para que tú me veas, ¿ya? ¡Vuelta, mami! ¡Ya, ve, casi! Ya, hijo, ¿cómo me veo? Se parece a un balón de gas. ¡Ah! Sí, sí, ¿ah? ¿Y de cuántos kilos? ¡Ah, de 15 kilos! ¡Ay, qué estáis gracioso! ¿Qué estáis gracioso? ¿Y tú no te has visto? ¿Ah? Con un uniforme para ser pingüino con distemper. ¿Te gusta a ti, no más? ¡Ah, mami, nada, que ven, se fue al cancho el tiro! No, no, si siempre te pasa el de la mano. Si se te pasa el de la mano, ya. Tomate el tiro de la leche y te pones el pan con mermelada que te dejéis. Me voy a probar muchas cosas, hijo. ¡Ah! Oye, 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 oye. Con mostaza es más rico. ¿Sí, señor? Mi abuelita me los preparaba así, riquísimo. Pensé que eras más pillo, cabro. Ya, hijo, mira. Está un poquito más formal como lo que queda, hijo. Para ese código de barra. ¡Ah! ¡Te acúrtalo por la mierda! ¡Dejate de ganarme para el chuleteo! Oye, y la cabeza es hebre, se la pasa, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? De un chiste que me acordé. ¡Oh, sea! Fíjate, yo también me acordé un chiste. ¡Cagaste con el PlayStation! ¡No, no, mami! ¡Se ve! ¡No, se ve! ¡Cagaste, cagaste! ¡Pesado! Ya, hijo, por favor, dime que me voy a ir con esto. Ya no sé qué más ponerme. ¿Cómo me veo? Parece un helado centella. Oye, córtala de reírte. Soy tu mamá por la crista. En vez de ayudarme, te estás riendo. Ya, pero ¿de qué te estás riendo, hijo? Córtala. ¿Me veo mal? Dime, ¿me veo mal? No, mami. Se ve bonita, pero parece helado centella. Oye, para que tú sepas, el helado centella es súper rico. Yo lo comí a mano de la chica. Ya, esa es que no me voy a tirar una masaja. Y tú, por favor, terminas el desayuno y espera a tu hija. Tú vuelves ahí abajo porque te van a buscar para llevarte al colegio. Te amo. Mi pequeño poquitito. Ya, ya, ya. Ya, ya. Mi guapo, ya, ya. ¿Qué es el helado? Ay. Ay, Dios, sí, plato. Ya, petacho. Ya, chao, hijo. Déseme suerte. Suerte en su trabajo, mami. Cuidado que se vaya a derretir en el camino. Capaz, pues, eso es un bombón. ¿Qué palabras hay que un vale otro? Atención. Se dirige hacia ustedes la conserja. A la promotora de centella se le pide, por favor, que se retire. Ay, que está graciosa la señora. No se permite hacer publicidad dentro del edificio. El ascensor está malo. Multa por grosería. Se le sumará a los casos comunes. ¡Uy, tío! Le quedó junta. Multa por grosería. ¡Majora! Multa por grosería. ¡Majora de no. ¡Majora de no. ¡Dú, tío! ¿Sabes, Miguelito? Lamento tener que dejarte. ¿Pasa? Acabo de recibir un mensaje en este reloj celestial. Es una invitación a comer humitas. ¿En serio? ¿Y sabes con quién? ¿Con quién? ¡Con Juan Gabriel! ¿Con Juan Gabriel comiendo humita? ¡Exacto! Así que me voy a noa, 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 me voy a bailar. ¡Willy! ¡Qué nieto regalón! Hola, Willy. ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Cómo estás? Oye, me acabo de encontrar recién con tu madre, parecía un Santella. Sí, sí, yo le dije también lo mismo. Oye, qué rico hay en el refrigerador. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, calma, espéreme, abuelita, vamos a ver qué hay de... Ah, hay, hay un guiso que hizo mi mamá. Ah, no, qué asco. Ah, no, qué asco. Tu mamá cocina como las pelotas. Eso sí, tienes toda la razón. Eso sí, tienes toda la razón. Oiga, Willy. ¿Sí? Es que hoy día no voy a poder ir al colegio. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Lo que pasa es que me siento mal y... y aparte que perdí el gusto y el olfato. Oye, ¿en serio? Chuta, a ver, cabrón, chico. Uy, está ya ardiendo en fiebre, oye. Sí, pues, Willy, para que vea que no estoy mintiendo. Imagínese, voy así, voy a contagiar a todo el colegio, po. No, 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 no. Terrible, terrible. Vamos, al tiro al hospital. No, no, pero, pero, Willy, ¿cómo? ¿Al tiro al hospital? Sí, pues. No, pues, pero es que... ¿Por qué no esperamos un ratito, capacito, que me empiezo a sentir mejor así? Tú tienes que hacerte el PCR cuanto antes, pero... El chino. ¿Cómo? ¿Cómo es eso el PCR chino? Bueno, te meten un cotonito para adentro, para adentro. Pero no por la nariz. Ay. Parece que me estoy empezando a sentir mejor, abuelita, como que... ¿Cómo se te ocurre, oye? ¿Cómo se te ocurre jugar con eso del COVID? ¿Tú sabes el problema, la mansa cagadita que hay en el mundo? ¿Qué no te has dado cuenta? Ya, pero, abuelita, no se enoje, po. Si eres una mentirita piadosa. ¿Por qué no puede ser como la otra abuela y del otro niño, la que hacen cugen? No me gusta hacer cugen porque los cugen me quedan como las callampas. Y si querís que no le cuente a tu mamá, me vas a tener que atender todo el día. Porque voy a ver la champalí. ¿La qué? ¿Qué es eso de champalí? Esa cuestión del fútbol, po. ¡Ah! ¡La champiolí! La champalí. ¡Champiolí! También yo la veo. Sí, es bacán. Y no me molestí, tráeme al tiro una chela. Una, aquí de cerveza. Al tiro. Ya, bueno, está bien, abuelita. Trato hecho, trato hecho. Vamos a ver. Ah, ah, abuelita. ¿No hay cerveza? Ay, la lecera pa' grande, oye. Mamá, ¿puede preparar un guiso de acelga para Miguelito? Por data. No se coma todo lo del refrigerador. ¿Tenís pega, Miguelito? ¿Por qué? Hácete un guiso de acelga. Ay. No, 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 Wendy. Por favor, por favor. Cualquier cosa, cualquier cosa, pero menos eso, porque yo no sabe cocinar. Ah, no sabe cocinar el niño. No va a ser el guiso. Llamemos a la mamá. Ya, ya, pero no se ponga pesada, pues ya. Está bien, está bien, ya, pero no llame a mi mami. Por favor, no la llame. Yo hago lo que usted diga, lo que usted diga. Ya. Oye, me imagino que tenés todos los canales de fútbol, ¿ah? ¿Qué? Es que, güey, es que a mi mami no le gusta el fútbol, entonces no tenemos ni un canal de fútbol. ¿Qué? Pero yo tengo una página donde veo fútbol, donde veo la Champions League, pero escondido de mi mamá. Sí. Le voy a poner ahí en el computador. Venga, venga. Venga conmigo, mire. Yo se la... Aquí, mire. Voy a poner mi... Aquí se va a sentar usted, ¿ya? Venga aquí, siéntese usted. Por mientras ahí. Siéntese nomás. Y yo voy a poner, mire. Ahí. Eso ahí. Entonces yo voy a poner aquí. Vamos a darle para ahí. Que me lleve ahí. Ahí. Llegué un poquito de cesá. ¡Ja, ja! ¡Ay! Que quería cambiar. Sí, quería cambiar como de ropa, estilo y todo. Sí. ¿Y tú siempre te viste de lado? No, cuando hace calor ni más. ¿Te gusta? Sí. Sí, me encanta. Me encanta. Me encanta tu valentía. Gracias por el piropo. Aló. Buenas tardes. Centro Estética Arreglate por Niña. Ah, sí. Que nosotros cerramos a las 7 de la tarde. Ah, no hay problema. Sí, la próxima semana no hay problema. Ok. Sí, hasta luego. Sí, hasta luego. Paola. Es Arreglate niña. No, po. Sí, po. Receta para que yo de hacer lo que ella. Tengo el choclo. Tengo los tomates. Tengo... Después, dale el gas. Dar el gas. Dar el gas. Ah, ok. Y ahora... Buscar el... Prender fósforo. 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 No, esto está abusada. Ay, ¿dónde...? ¿Dónde dijo...? Fósforo. Fósforo. Ay. Ah, ¿dónde? Ah, qué tal? No, estáis. Bien, vamos. Tengo esa posición. Y ponerlo al fuego Ya, ahora, a ver Ahora, poner la olla Cebolla, cebolla Ay, no veo, no veo cebolla Cebolla No hay cebolla Pégale, pégale Pégale Timbre Ay, abuelita, ¿podría abrirlo a usted? Porque estoy buscando la cebolla En el entretiempo Pucha, pero abuelita, ¿no ves que estoy cocinando, po? Revientala, revientala, mierda Eso Ya, voy yo, voy yo Ay, encima me tocan así pipí Aquí tengo mala suerte Hola, Charly Mami Espérame, espérame, espérame Necesito al baño Aliviná las toxinas sólidas Muy bien Capau ¿Qué estáis haciendo ahí, parado? Ah, muévete de ahí, muévete Corre, corre, weón Corre Corre, corre Eso Corre Dale Corre Corre, corre, corre 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 Dale 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 Va, corre Va, corre Va, corre Dale Charly 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 Para eso Para, para ¿Qué estás haciendo? Hola ¿Me decías que correrá? Ay, qué será de menso ¿Qué no te estás dando cuenta? Está bien del fútbol ¿Cómo la voy a estar pescando, po? Charly Ay, qué mierda Qué tontera ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo guiso de acelga Oh, que me caigo ¡Ey, qué dios! Está el fútbol, mierda Cuidado, cuidado Que tengo fuego ahí Sí Yo estoy haciendo guiso de acelga Pero ¡Qué rico! Lo que pasa es que me falta cebolla Oh, ¿no tienes cebolla? No Ya tengo mi... Yo tengo mi casa ¿En serio? Ay, de verdad Abuelita, le pido un favor ¿Podría ir a buscarle una cebollita a la casa de Charly? En el entretiempo Ay, pero abuelita Madre, púlala Buena idea Abuelita, pero ¿cómo se le ocurre? ¿No ven que tengo el... La, la... No ven que tengo la... La olla El tipo, y si voy yo Se puede quemar la olla Abuelita Por favor, vaya a buscarla Cebolla Oye, ahí Pero último favor que te hago Ya, gracias Ay, te cambiaste el agua ahora ¿Cómo? Ceboll, pareces cremino Cremino Ajá 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 ¿Quién era? No sé, está equivocada Ay, aquí me está ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, pero se iba a venir la novia ahora A hacerse los pies, pues, niña ¿Cómo que se te murió una amiga? Oye, ¿no podía hablar con el familiar? No sé, que cambien el día del funeral ¿No? No, ya sí No, en realidad no hay que ver Ya, yo veo aquí lo que hago Tranquila Sí, ya Pásalo bien el funeral Saluda a tu amiga ¿Qué pasó? No tenemos pedicurista Y ahora va a venir la novia ¿Y qué vamos a hacer, Nancy? ¿De dónde vamos a ir? Hola, ¿cómo están? Hola Este es el centro de estética Arréglate niña No, arréglate niña Arréglate niña Eso, ¿cómo se llama? Arréglate niña Eso Bueno, yo tengo ahora Ahora las doce Con la pedicurista Mañana me caso Y quiero estar estupenda Me dijeron que aquí trabaja La mejor pedicurista ¿Sí? Sí La mejor, la mejor Del mundo mundial Aquí la tienen Paola Rojas O sea Sí, po Ella estudió En el extranjero Sí Estudió Estudió estética Estudió pedicurre Todo eso O sea, sí, sí Yo estudié En Checo-Arlovaquia En... Checo- Checo- Checo-Arlovaquia Eso, eso, como dice ella Sí, allá en América del Norte Hola, totó ¿Y usted qué, niña? Yo soy pa, la pa Tipo tu vecina del frente Uy, niña Que estáis joven Te estáis echando botox No 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 ¿Y qué quería, huesita? Oye, tuviera una cebolla que me preste Sí, por supuesto Voy igual, ya Acá tení Recién cortada el árbol Disculpe Ese olor Usted está... Rezando un rosario, mi hijita ¿Un rosario? Sí, mi rosario Tiene unas cuentas así de grandes ¿Querés rezar conmigo? Bueno Pasa adelante Te va a encantar Eh, ya ¿Cómo va a querer la uñita? Me gustaría algo sobrio Pero con un poquito de extravagante Que, no sé, que tenga brillo, dibujo Pero que sea elegante Ah, ya Así como la mina en la tele Dice usted Exacto Ya, sí Me da risa Yo no veo mucha tele Pero fíjense que tengo Instagram Y siempre estoy ahí cachureando Ya Y veo ahí a estas cabras En la calle de la tele Pero, increíble Son tan tóxicas La gente que trabaja en televisión Pero yo, yo trabajo en la tele Sí, sí Pero se nota que usted es distinta O sea, es cosa de linda Mojita y todo Se nota que es distinta No, pero es que Lo que pasa es que Ahí hay mucha mina tóxica Yo me acuerdo que hace mucho Muchos años atrás Había un programa Donde salieron varias así Famosas, qué sé yo Pero, ya No sé Eran como escaladoras Y como que todos se metían Con animadores de televisión Y cosas así Como para hacer noticias Y todo Yo me acuerdo de eso ¿Qué programa era? ¿Qué? ¿Cómo se llama? El Mecano El Mecano Ay, yo trabajé en Mecano Estoy orgullosa Sí, me imagino Sí No, sí Obvio Un gran programa Además tuvo muchos años En televisión Yo me acuerdo Sí Pique la sintonía Sí, claro Increíble Si todo el mundo lo veía Sí, pues además que Como se llama esto Yo le vuelvo a repetir Usted puede haber trabajado En la tele Pero se nota que es distinta Pues yo de verdad Yo siempre sentío que esas calles Son como tóxicas De verdad Sí, tóxicas En serio Como que con tal de escalar Se metían con Todo ese como que Se metían con Animador de televisión Se nota que usted Lo más probable Es que su marido Su futuro marido Sea, no sé Un arquitecto Un médico Lo más probable No, mi novio Es Animador de televisión Y locutor de radio ¿Qué sí? ¿Un café? Lo voy a Lo voy a calentar Lo voy a calentar en la agüita ¿Ya? Me pongo el tiro Por eso yo Con las mujeres de mi edad Ya no me junto No hay tema Oye Agarró la pelota El pipe higuaín Y yo le dije A este weón Se le va Y se le juega Por eso que ahora La gente compra Tanto auto Oye ¿Tú fuiste alguna vez Al Santa Laura? No Yo siempre Siempre Verán en cachagua Huele Y la cebolla Oye Idea mía Oh, ahí hay un ángel hermoso ¿Cuál dices tú, oye? El que está al lado ¿El que está al lado de Goxila O del señor de los anillos? Parece que se fue Oye, Totó Algo venía a buscar yo, oye Pero pasa, niña Pasa, pasa Anda a la logia Ahí está la cortadora de pasto Muy bien Excelente, amiguin Bate, bate, bate Excelente tortilla Muy bien, amiguin Eso Un poquito Muy bien Amigo, Charlie ¿Podríamos jugar a ser maestro chef? Eh, eh, eso, amigo Y yo era el chef Y tú eras el discípulo Y yo hablaba en francés ¿Qué te parece? Uh, me parece perfecto Muy bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bate, bate, bate los huevos Eso, bote los huevos ¡Hey! Un poquito de cereales Ok Vamos, amiguin Tenemos que... Apúgas el platón ¡Vamos! Vamos, amiguin ¡Ah, abrimos esa botella! ¡Un pocá! Ya, ¿qué le echo? Un poco de platañón Ah, pero no No, no parece Las verduras Dale Cuidado Si te voy a salir Las verduras Ya, ya Tengo que echar Vamos, amiguin Échale todo lo que puedas Vamos, amigo Espérame, espérame Sí, dame Eso ¡Ah! Apúrate Se te va el tiempo, maldito ¡Insacto! ¡Asqueroso! Vamos, poca menos Más cosas, amigo Eso, ahora Revuelve con toda tu energía Dale Para vos Eso ¡Ah! Muy bien Espérame, espérame Espérame, le voy a echar sal Eso, eso, eso El poco de sal a mi rin Eso ¡Revuelve con muchas ganas! ¡Maldito insacto! Muy bien, amigo Ponle un poquito de pimentón Que le va a faltar Eso, amigo Ya Ponle un poco de pimentón Eh, chef ¿Puede probar? ¡No se va esto! Ahora voy a pegar El plato Televidentes en sus casas Ahora voy a probar El plato que ha hecho Miguel ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Ay! ¡Está lleno de sal! ¡Esta cosa está inmunda! ¡No se puede comer! Eh... Ya No, al tiro no arreglo Por favor Ante técnicos a comerciales Arregla ese plato Se va el tiempo Se va el tiempo ¡Empújate! ¡Puede probarla! ¡Puede probarla! ¡Sí, ahora lo pruebo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! ¡Casquivocio! ¡Esta... ¡Eso! ¡Oído, chef! ¡Oído! Eh, ya ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Crocancia ¡Crocancia! ¡Crocancia! ¿Qué le...? ¿Qué le...? ¡Cionizo! ¡Vamos! ¡Un poco! ¡Ya! ¡Una cebolla también! ¡Ay, no se ve! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Y tiene un poco de imán también! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien, Amiré! ¡Ya! ¡Puede! ¡Puede probarla, chef! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Ya seguro? ¡Sí! ¿No vas a perder? ¡No! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡La cogencia perfecta! ¡Un sabor sublime! ¡Oh! ¡Realmente espléndido! ¡No lo puedo creer! ¡Te le vi entre sus calles! ¡Tenemos un gran chef aquí presente! ¡Pero ¿sabe qué? ¡Yo recomiendo poner un poco de pan! ¡Y su pan tiene que ser barrette! ¡No puede ser una simple ayuja! ¡Ja! ¡Está reído! ¡Voy por la barrette! ¡Ok! ¡Todo bien, Amiré! ¡Ya! ¡Ok! ¡Me comiste en la torre! ¡Tío Cipriano! ¡Estoy muerto! ¡Digo, perdón! ¡Estoy cansado! ¡Me podías avisar en cinco minutitos más, por favor! ¡Descansa, Miguelito! ¡Yo te aviso! Aquí lo traje de un cafecito que va a cuidar porque está muy caliente. ¡Gracias! Ya, bueno, vamos a empezar a trabajar entonces. Bueno, permiso, le voy a sacar los zapatos para poder empezar a trabajar en el... Sí. En el queso. ¿Queso? O sea, en el color. Ah, no. ¿Pero si yo voy a sacar los instrumentos? Ah. Está por vivo y... ¿Y eso para qué es? No, usted es un tratamiento aparte que nosotros regalamos de aromaterapia. Se hace muy bien. Para todas las partes del cuerpo, sobre todo para la hechemía, el chavazo tan tenso. Sí, es rico, ¿ah? Huele como a... Ay, sour. Es rico el olor. Sí. Te quería aprovechar de preguntar algo. Porque, mira, ¿sabes qué? Me salió una cosa acá. No sé si la logras ver, pero es como una ruguita que me salió aquí justo en el talón. Mira, te puedo acercar un poquito más. Sí, sería algo. ¿Ahí? Sí, no, pero mira, es que es chiquitita, más cerca. Mira, mira. Ahí. ¿Sí? Pero un poquitito veros con los lentes que tengo yo, que eso es como... Te puedo mirar. Te puedo mirar mejor. Primero, no te... Es raro. Sí, eso lo vamos a solucionar. Inmediatamente, no se me ocurre. Mire, ahí seguro que lo va a ver mejor, mire. Ahí. No, mire, pero más cerca. Ahí. Ahí. ¿Lo ves? Ahí. Sí, lo veo. Ay, no. No puede ser. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué embarrado me mandé? No puede ser. No puede ser. Tío. Tío Cipriano. Vamos, hay que salir del departamento. Pero, Miguelito, si yo estoy muerto. Sálvate tú. Ay, gracias. Gracias. Ay, mi celular. Mi celu... Mi celular. Ay, cualquier cosa menos mi celular. ¡Chao, tío Cipriano! Ay. Ay, tan bonita que es la Josefina Montané. Ay, tan lindo su cuerpo. Y una tan mal hecha que salió. Hola, Magnolia. Hola, Charly. ¿Oiga? ¿Y ese baguette tan grande? Es para comérmelo mejor. Es una broma. ¿Oiga? Ay, Dios mío. Hay olor a quemado. Para ser más preciso, hay olor a guiso de acelga quemándose. ¡Incendio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Incendio! ¡Ayuda! ¡Atención! ¡Atención! Se le ruega a todos los cobrepitarios que salgan a sus departamentos, ya que hay alarma de incendio. Por favor, descender por las escaleras. Repito, no usar el elevador. Descender por las escaleras. Y por favor, ¡mantengan la calma! ¡Incendio! 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 ¡Salgan, salgan! ¡Incendio! ¡No! 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 Así es, momentos de tensión se han vivido acá en un edificio del centro de Santiago a raíces de un principio de incendio provocado, aparentemente, por la acción de un menor a raíces de un centro de edad. Así es, momentos de tensión se han vivido acá en un edificio del centro de Santiago Cásate, va a hablar el ministro Párez. No, no es el ministro, es un niño. Oye, yo he visto a ese cabrón chico en alguna parte. Oye. Ya. Ya. Ahí estaríamos listas. Pero, ¿qué hiciste? Mira cómo me dejaste. Sí, qué es su olor. Los chavalos vienen al baño. Pero, mira, ven a ver la embarrada que me dejó en los pies. Pero si yo le dije, Nancy, que si no le gustaba Le podía hacer otro diseño Me hizo tres diseños distintos Y uno era más feo que el otro Pero que así se usan checo en la vaquia, pues Miren, ¿sabe qué? Una porquería a su centro de estética Las voy a afunar, a las dos las voy a afunar Por Instagram Y olvídense que les voy a pagar Nada, me llevo mis zapatos Sí, por favor Ay, Nancy, perdón Te juro que nunca había hecho los pies Ya, ¿qué es el olor? A pata, po Ya, Nancy, ¿no sabiste? Yo me muero Yo, yo renuncio ¿Qué? Sí ¿Estoy hablando? ¿Ah? ¿Pero cómo se te ocurre? Yo te necesito a ti No a la clienta ¿Qué me importa a mí? Más encima, por eso la mediculista no vino Porque sabe, la conoce Sabe que pasaba pata Por eso no vino Ya, tú te quedas acá No te mueves de acá ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pero si me dijiste que no me moviera de acá ¿Estoy hablando? Ay, Nancy, ¿por serio? ¿Tú crees que me quedé? ¿Qué te pasa? Que no puedo creer que soy tan buena jefa Yo te prometo que si me equivocas Mira, voy a aprender A hacer manicure, pedicure, rodicure Todos los que hubres Ya, empieza por aprenderte el ex ¿Ya? ¿Me está viendo? ¿Me está viendo? Oye, a todo esto estaba viendo este video Mira En una noticia Mira la cagadita que hay en este edificio Oh, un incendio ¿Eh? Mira Tremendo Tremendo No, no Cabrón de mierda Más en barra que se mantuvo Te hay que cambiar el ropa Para irme por la fiesta ¿Te voy a cambiar el centella? Miguelito, preguntarte ¿Cómo es que se inicia este amago de incendio? Eh, el problema es que mi mamá me dejó solo en la casa Lo cual le dijo a mi nena que hiciera un guiso de acelga Eh, y lo cual que mi nena salió Mi hueli salió y no volvió mal a la casa Y yo tuve que hacer el guiso A ver, oye, cabrón Perdón, pero este nieto está mintiendo Porque resulta que yo no lo dejé solo Por algo lo dejé con mi mamá Para que lo cuidara en el departamento El problema es que yo estoy estresado Y ni siquiera pude ir al colegio ¿Por qué no fui al colegio? ¿Qué mierda? Si le dije a mi mamá que te fuera a dejar Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo le voy a explicar Eso pasa cuando las mamás se desentiendan De los niños o mandan a cambiar A ver, perdón Perdón, señores Yo no me mandé a cambiar Yo andaba trabajando El problema es que yo estoy muy estresado Y con el estrés me quedé dormida en el sillón Y cuando desperté Ya estaba lleno de humo Y no sé qué pasó A ver, a ver, a ver Escúchame, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Me está rellando el rosario ¿Sí? Bueno, muchas gracias Es todo lo que podemos informar acá Desde el lugar de los hechos Para Mundo Noticias Ay, que no puede ser Que no te pueda pedir nada Hijo, la niña embarrada Te estoy hablando Mírame El colme Imagínate que hubiese incendiado Un departamento Mirá en un barraje Te mandaste Pero mañana te voy a comer Este guiso Buena Y que acojan los menes Se copió la reina Escúchame Miguel, recuerda que yo te dije Apaga la olla en cinco minutos Apaga el fuego Acuérdate que yo te dije Y yo te desperté Ay, pero la crezca ¿Dónde está mi mamá? Oye Te damos otra Con la chorro Chorajana 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 Gracias por ver el video.